Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis y ya realizado ese paso, comencemos con este videíto. Te voy a estar dejando aquí en pantalla el corazoncito de super gracias. Esta es una nueva función que YouTube nos puso a nosotros los creadores de contenido. Esta función para ganar un poquito más de dinero, aparte de los anuncios que aparecen en cada video. Esta función la encuentras en la parte de abajo del video en donde viene me gusta, no me gusta, compartir, crear. Y ahí te vas a encontrar este corazoncito que te dejo aquí en pantalla. Ahí le picas y te va a llevar a un recuadro que te lo dejo aquí abajo. Ahí me puedes mandar dinero desde los $20, $50, $100 y $500, ¿ok mis amores? Para que lo tengan en cuenta. El día de hoy mis amores les voy a estar mostrando que me trajo en este mes de julio la bolsita de Ipsy. Vean, ya la tengo aquí lista, de hecho está pesadita y de hecho también está más grande que las anteriores, ¿eh? Vean, por ejemplo aquí tengo la del mes anterior y quiero que vean la diferencia. Vean, la nueva está muy muy grande y está pesadita y como les digo vamos a estarle echando ojito a todo lo que nos mandaron. Vamos a estar también probando los cosméticos o artículos que me mandaron. Por eso ahorita me ven así sin maquillaje, bueno nada más con las cejitas hechas y nada más. Y también mis amores para los que no sepan de Ipsy, Ipsy es una suscripción mensualmente de $319 pesos mexicanos en la cual pues te lo mandan así todo nice, todo bonito y te mandan 5 productos, ¿ok? Estos 5 productos pueden ser de cuidado de la piel, cabellito, maquillaje, ahora sí que es surtido rico y pues bueno, a mí me gusta muchísimo esta suscripción. Y pues bueno, ya no voy a hablar tanto, mejor vamos a abrir la bolsita rápidamente. Como les digo, yo ya sé lo que viene en la bolsita. Una, porque me mandan al correo lo que me van a mandar y también porque ya la estuve abriendo, no me podía contener. Y pues bueno, así es como se ven las cositas por dentro. Vamos a estar sacando todo. Vamos a sacar el folletito que nos viene siempre en la bolsita. Y también, oh my God, vean esta hermosura de cosmetiquera. Aquí vienen más cositas, escuchen. Está muy bonito esa cosmetiquera, el color. Ay, no puedo. Vean, también tengo este otro paquetito que ahorita les voy a mostrar. Por eso estaba pesada la bolsita. Y oh my God, mis amores, viene una paletita de sombras. Y eso es todo. Ok, mis amores, estoy aquí en la página oficial de Ipsy y nos dice la temática de este mes de julio. El sol, el brillo, el bloqueador. Este mes saborea cada momento, ya sea un chapuzón inesperado en la alberca. Ay, qué rico. O un merecido día en el spa. Dejan los pendientes para mañana. Y también, mis amores, esta bolsita, bueno, los productos del día de hoy, de este mes, está valorado en $1,626 pesos mexicanos. ¡Wow! Es así como se ve la tarjetita de este mes, mis amores. Está súper bonita, súper colorida. Ahora sí que la temática es de verano, la playita. Y esta nos dice, amamos un look no make-up. Realiza tu belleza natural. Hay un lugar especial en nuestro corazón para esos looks que se ven naturales y nos hacen brillar sin mucho esfuerzo. Julio 2022, empápate del verano. Vean, así es como se ve. En la parte de adentro, pues, viene unos tips que nos dicen, tips para usar tu bloqueador. Esencial para mantener la piel joven y sana. Vean, así es como se ve. Y esta es la cosmetiquera que nos llegó en este mes de julio. Vean esa monada, mis amores. Está súper bonita esta bolsita. El color me mata. Es como un azulacua, azul mar. Y quiero que vean aquí en el cierre, trae esta estrellita de mar. En la parte de abajo viene el logo o las letras de Ipsy. Su cierre, muy bonito y colorido en color amarillo. El material no se siente como de plástico, sino como sintético. Y, pues, bueno, la vamos a abrir. Y es así como se ve por dentro. Vean, vean el forro. Está muy colorido y muy bonito. Y, pues, obviamente, aquí también trae cosméticos que a continuación les voy a mostrar. Lo primero que les voy a mostrar va a ser esta cajita, mis amores. Este es un primer. Este es de la marca Smashbox Cosmetics. Original, smooth y blur primer. Este primer, mis amores, tiene un valor de $764 pesos mexicanos. Les voy a estar dejando aquí en pantalla el costo. Y, pues, bueno, así es como se ve la cajita. Vamos a sacar el producto. Como les digo, los productos que vienen en esta suscripción suelen venir mini o muy pequeños. Pero también hay otros que vienen en tamaño, pues, normal o full. Y este primer, mis amores, como les comento, tiene un costo de $764 pesos. Y este primer es lo más caro de esta bolsita, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Pues, $764 está algo cariñoso. En la descripción de este primer nos dice Este primer de textura liviana suaviza la piel, minimiza la apariencia de arrugas y poros y ayuda a que tu maquillaje quede espectacular. Además, está hecho con vitamina A y E, que trabajan juntas para proteger tu piel a lo largo del tiempo. ¿Cómo usarlo? Aplica una capa fina sobre tu rostro, limpio e hidratado. Espera 15 segundos y luego continúa con tu rutina de maquillaje. Voy a estar sacando el siguiente producto y es este labial. Vean, así es como se ve. Como les digo, vienen cerraditos, selladitos. Este es de la marca Luna Magic. Es un lipstick y es más, vamos a abrirlo juntos. Sí, vean. Le voy a quitar el plastiquito protector. Y es así como se ve. Está muy bonito, ¿eh? El empaque está muy, muy bonito. Este labial tiene un valor de $156 pesos mexicanos. Aquí en la parte de abajo viene el tono, que sería Park Eevee Medium, si no me equivoco. De igual manera, les voy a estar dejando aquí en pantalla el nombre de la marca y también del producto. Y wow, vean qué bonito color, mis amores. En la descripción de este labial nos dice, inspirado por el glamour de Park Avenue en Nueva York, este labial nude te hará sentir como un millón de pesos. Su fórmula mate dura intacto por horas y sin embargo mantiene tus labios hidratados y suaves. Este tono durazno es súper versátil. ¿Cómo usarlo? Usa la punta de precisión para delinear tus labios y luego usa la parte plana para aplicar el producto en el resto de tus labios. El último producto que viene aquí en la cosmetiquera es este lapicito. Vean, es este de aquí. También viene cerradito, sellado. Este nos dice que es de la marca Prestige. Prestige Cosmetics. Waterproof Automatic Eyeliner. Este lapicito, mis amores, tiene un valor de $157 pesos. Wow, pues vamos a ver. Vamos a ver, así como está de cariñoso, vamos a ver si salen buenos. Le voy a quitar el plastiquito. No puedo. Ahí está, ahí está. No me va a ganar. Listo, ahí está. No me ganó. Vamos a ver el tono. Según yo, es como cafecito, ¿ok? Ay, qué bonito. Dice que es en el tono 11, flanel grey. Una vez abierto dura 36 meses, ¿ok? Y pues bueno, así es como se ve el lapicito. Súper, súper nice. Y es negro. Sí, mis amores, es negro. Yo creí que iba a ser como un... Ay, está súper cremosito. Pensé que iba a ser como un cafecito, no sé, pero no. Es negro. Está súper pigmentado, ¿eh? En la descripción de este lápiz nos dice, perfecto para crear looks sutiles o darles intensidad a tu mirada. Este lápiz de gel ultra cremoso se aplica suave y fácilmente. Es súper pigmentado y a prueba de agua para evitar que se corra. ¿Cómo usarlo? Desliza el delineador en la línea inferior de tus pestañas o en los párpados para un look preciso y elegante. El siguiente paquete que nos llegó fue este de aquí, mis amores. Vean, así es como se ve. De hecho, por eso se sentía pesadita la bolsita. Ya le metí aquí la tijera. Y pues bueno, así es como se ve este paquetito. Este nos dice que es de la marca... Creo que así se pronuncia, ¿eh? Health Candy Mini Hair Care Set, ¿ok? Es un set de tres productos en la cual nos mandaron un shampoo, un acondicionador y un tratamiento en spray, un tratamiento para el cabello. ¿Ok, mis amores? Este tiene un costo de $294 pesos. Y pues bueno, vamos a sacarlos. Vean, lo primero que saco es este spray, que este es el tratamiento para cabello. Así es como se ve. Está muy bonito y... Ay, hasta afuera huele. Ay, huele como a durazno. Y pues bueno, vamos a sacar el siguiente, que este nos dice que es el shampoo. Vean, así es como se ve la botellita. Súper bonita, color verde. Este no huele. No huele afuera. Y bueno, así es como se ve. Y ya por último, quiero pensar que es el acondicionador. Vean, así es como se ve. Todos los productos pues son iguales en cuestión de empaque. Este es el acondicionador. Vean. Y en este video, mis amores, no voy a estar probándome aquí con ustedes estos productos. Esto los voy a utilizar al ratito que me bañe. Y les dejaré saber en mi Instagram, que si no me siguen, se lo voy a estar dejando aquí abajo en pantalla. Ahí les dejaré saber si me gustaron o no. El que me llama más la atención es el tratamiento. A lo mejor me lo va a dejar mi cabello muy bonito. No sé. Ya les dejaré saber, ¿ok? Y en la descripción de este producto nos dice, abre espacio en tu regadera porque este nuevo trío para el cuidado de cabello va a ser tu nuevo favorito. El shampoo y acondicionador ayudará a que tu pelo se vea suave e hidratado por días. Y el tratamiento usa aminokeratinas para fortalecerlo. Como usarlo, enfoca el uso del shampoo en tus raíces y el acondicionador en las puntas. Seca tu cabello con una toalla y luego aplica el tratamiento uniformemente. Lo último que nos mandaron, mis amores, fue esta hermosa paletita que vean, viene súper protegida con estas burbujitas. Esta paleta es de la marca Beauty Correction que se llama Dare to be Bright. Es la de color rosita. Vean esa monada, mis amores. Sí que creen. Los que se acuerden de mi colección de maquillaje sabrán que ya la tengo, mis amores. Sí. Vean, aquí tengo la mía. De hecho, ya está quebradita. Se me cayó y la pegué y quedó como nueva. Pero sí, vean, ya la tengo, mis amores. Así que, pues, esta nueva paleta, yo creo que en este video no la voy a estar utilizando. Yo creo que la voy a regalar. Y esta paleta, mis amores, tiene un valor de $255 pesos mexicanos. Y también en la descripción nos dice, métete en la vibra Boom AF con esta paleta de 12 sombras para ojos que incluye tonos rosas y morados que harán imposible que pases desapercibida. La combinación de sombras mate con sombras ultra brillantes permiten que pases de un look sutil de día a un look atrevido para noche. Eso es cierto, mis amores. ¿Cómo usarlo? Mezcla las diferentes sombras en tus párpados. De verdad, no te puedes equivocar con esta paleta. Tus looks se verán increíbles. Y sí, déjense las muestro rápidamente, mis amores. Entonces, viene en este plastiquito transparente, muy bonita. Y también lo que me gusta es que es de, como de acrílico, vean. Así es como se ve en la parte de atrás. Y como les digo, a mí me llamó la atención comprar esta paletita por las sombras. Ustedes saben que me gusta muchísimo el color rosa. Y pues, esta paletita tenía que ser mía. Y pues, bueno, ahí están las dos paletitas. Esta es la mía, esta es la nueva. Como les digo, no la voy a usar. Voy a estar utilizando esta para hacer el videíto del día de hoy, mis amores. Para hacerles un look rápidamente con esta paleta. Ya me puse cinta adhesiva y también corrector de Bisú en barrita. Y ahora sí, mis amores. Voy a estar utilizando la paletita. Voy a utilizar este tono de aquí. Este que es un rosita fuerte. Lo voy a estar aplicando en la esquina final de mi ojito. Hasta llegar a la cinta adhesiva, ¿ok? La pigmentación que tiene esta paleta es buenísima. De hecho, ya tenía mucho que no la utilizaba. No sé por qué. De hecho, tengo varias que ya casi no utilizo. Y yo creo que la vamos a estar utilizando para otro maquillaje. Pero bueno, vean. Lo voy a estar aplicando ahora en toda mi cuenca. Ahora voy a empezar a trabajar un poquito el borde de esta sombra. Para que no se note tan marcado, ¿ok? Voy a limpiar un poquito el pincel. Y ahora sí empiezo a difuminar todo el bordecito. Ahora voy a tomar esta sombra de aquí. Esta rosita bebé con este pincelito que es especial para difuminar. Voy a quitar el exceso. Y esta la voy a estar aplicando aquí enseguida de este colorcito rosa. Rosa intenso. El toquecito que le voy a dar con este tono solamente es para que no se note tan marcado. Para que se cree un degradado bonito. Voy a regresar a tomar más rosa intenso. Voy a darle los últimos retoques a lo que fue este color. Sentí que se me esfumó un poquito. En este maquillaje no voy a estar haciendo corte. Y voy a tomar esta sombra de aquí. Vean, es un color rosita muy, muy bonito. Y la voy a tomar con la puntita de mi dedo. Para después depositarlo en donde inicia mi ojito, cerca del lagrimal. También lo voy a subir un poquito hacia la cuenca. Y, ay Dios, este color está divino. Voy a regresar nuevamente con esta sombrita de aquí. Y le voy a dar los últimos retoques. Aquí en la esquinita o en el canto externo. Bien, voy a estar agarrando estos brillitos de aquí. Estos brillitos a mí me gustan muchísimo. Y como pueden ver, ya le tengo consumido mucho. Porque sí la sigo utilizando. Y lo voy a estar aplicando encima de este metálico. Para que ahora sí se vea muy, muy dramático, bonito, colorido y brilloso. Más que nada brilloso. El siguiente producto que estaré utilizando va a ser el lápizito. Lo voy a estar aplicando en mi línea de agua inferior, ¿ok? Está súper cremosito, pigmentado. Y de hecho, ya viéndolo bien, no es un negro negro, ¿eh? Se ve como gris. Fuera de cámara, mis amores. Me voy a estar aplicando máscara de pestañas y pestañitas postizas. Y ahorita regreso con ustedes. El siguiente producto que estaremos utilizando va a ser el primer, mis amores. Vamos a ver qué onda, qué se siente, si cubre algunos poritos. Salió disparado. Lo voy a estar aplicando aquí en estas zonas. El producto es transparente. No huele a nada, ¿eh? No tiene ningún olorcito. Y bueno, vamos a estarlo difuminando. ¡Ay, qué rico se siente! ¡Guau! Desde ya puedo ver qué cubre. Ahora sí que tapa los poritos. ¡Ah! Te deja la piel súper suavecita. A continuación, mis amores, quiero ver cómo se comporta este primer. Por eso, aquí con ustedes voy a estar utilizando esta base. La de Beauty Correction. La del tono FS 5.0. Ahí les muestro. La voy a agitar un poquito. Decidí aplicarme la base aquí con ustedes porque me gustó tanto este primer. Y vamos a ver qué tal con la base, ¿ok? Lo voy a estar aplicando aquí. Y ahora sí lo vamos a difuminar. Vamos a ver qué acabado deja con esta base. ¡Guau! ¿Saben qué? Estoy sin palabras. El primer, mis amores, hizo que... ¿Cómo les diré? Esta base, las que la conozcan, saben que tiene una textura o un acabado brillosito, jugosito, por decirlo así. Sí se ve un brillito, vean, cuando hago este movimiento. Sí se ve un brillo muy, muy apenitas. Siento que la hizo un poquito mate a esta base. Ok, mis amores, fuera de cámara, me voy a estar haciendo la preparación de rostro y ahorita regreso con ustedes. Listo, mis amores, ya me apliqué el corrector, rubor, contorno y todo ese despapalle. Voy a regresar con la paletita y estoy indecisa. ¿Cuál agarraré? Yo creo que me voy a ir por esta, esta sombrita rosita de acá. La voy a estar agarrando con este pincelito súper pequeño. Y lo voy a depositar debajo de mis pestañitas inferiores. Ya por último vamos a estar pasando con el labial y vamos a ver qué onda, si me gusta el colorcito. Vamos a ver. De hecho, a primera instancia aquí en el producto se ve un cafecito no tan oscuro, pero que sí es notorio el color. Y ya una vez aplicado en los labios, vean, no es tan oscuro, está como engañoso. Se siente súper cremosito, está pigmentado, huele delicioso. Y es así como se ve el labial ya en los labios ya terminados. Me gustó muchísimo el color y como pueden ver tiene un brillito muy muy sutil. El color está muy bonito, es como un color marrón caramelo. Bueno, yo así lo describo. Está muy bonito, pigmentado, cremosito, huele bonito, el color está divino. Y pues qué más, pues nada, vean. Y pues bueno mis amores, así es como llegamos al final de este videíto. La verdad que Ipsy cada mes me sorprende más, cada vez me gusta más esta suscripción por las cositas que me mandan. Lo que sí me mató pues fue la paletita de sombras, como les digo, yo ya la tengo. Y pues esta vamos a ver si hacemos un sorteo, a ver qué sale. ¿Qué más mis amores? El primer, el primer. De hecho, de esta bolsita de este mes, el primer fue mi favorito de estos productos. Me gustó muchísimo el acabado, el producto, cómo lo pude trabajar. Ahora sí que en todo, todo, la extensión de la palabra, el primer fue mi favorito. El lapicito me gustó mucho también. Está súper cremosito, pigmentado, ustedes lo pueden ver. ¿Qué más mis amores? El labial también me gustó muchísimo. Está cremosito, así me gustan a mí, que me hidraten. ¿Qué más mis amores? Pues sí, les dejaré saber en Instagram qué onda con estas cositas para el cabello, el shampoo, el acondicionador, el tratamiento. Ya les dejaré saber en Instagram si me gustó el shampoo y el acondicionador y también el tratamiento. Y también lo que me mató fue esta cosmetiquera. Está muy, muy bonita. Vean de la temática como de mar, la estrellita súper cute y pues toda la cosa súper, súper nice. Y pues tristemente hemos llegado al final de este videíto. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no te olvides de dejarme tu huellita de amor y déjame en la parte de abajo algún comentario. Lo que tú gustes dejarme, yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos. Y súper importante, les dejo la cajita de información abajo de este video. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Mua, bye. Vamos a ver qué nos trae la siguiente Ipsy de agosto, ¿sí? Ha, 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 ha.